¿Recuerdan el Hijo Pródigo? Vamos a escucharlo, San Lucas capítulo 15 Vamos a verlo en el versículo, a partir del versículo Veámoslo desde el versículo 20, a ver cómo lo dice El Hijo Pródigo sale, usted ya sabe la historia ni para qué Fue, pecó por allá y regresó, dale Se levantó, pues, y se fue donde su padre Si quiere, eche un poquito más para atrás, en el 15, para ver si lo vemos arrepentido A ver si lo encontramos arrepentido Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar Él le pidió la plata a su papá y se fue a trabajar en el lugar, dale Que lo envió a su campo a cuidar cerdo ¿A qué? ¿A cuidar qué? Cerdo Cerdo ¿Alguna vez han ido donde hay bastantes cerdos? ¿A qué huele? A una cochinera Bueno, ahí estaba Y dicen que cuando una persona llega a trabajar en una cochinera No aguanta Pero después se acostumbra Y ya no, ya como que no, no, no le dice ¿No? Es igual como por ejemplo Usted, la primera vez que usted dijo Me voy a rejuntar Usted dice, uy, como que está mal, ¿no? Pero después se acostumbra Ya no le fastidia Ya no, ya no El pecado ya no, ya se acostumbra a vivir entre la caca Ya no, ya no tiene problema Ahí, ahí Nada más Ajá Siga Hubieran deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos Pero nadie le daba algo Finalmente recapacitó Aquí está Finalmente recapacitó Es lo que usted y yo llamamos Examen de Conciencia Recapacitó Dale Y se dijo ¿Cuántos asalariados de mi padre Tienen pan de sobra Mientras yo aquí me muero de hambre? Se puso a pensar Observan entonces el primer paso para nosotros Acercarnos a la misericordia de Dios Sentarnos a Pensar Ahora comprenden por qué el mundo no deja que los jóvenes piensen Y andan con los audífonos aquí todo el día Y usted lo ve por la calle con unos cables aquí ya Y usted le dice ¡Eh, Pedro, Pánfilo! Andan los tuyos Y llega a la casa y el equipo a todo volumen No tienen momento de silencio Huyen del silencio Porque cuando uno guarda el silencio comienza a recapacitar Y el diablo no quiere que nosotros Recapacitemos Porque el pecador cuando se sienta a pensar se da cuenta que ha fallado Entonces huye, no quiere pensar Quiere la bulla, la bulla, la bulla, la bulla No quiere pensar Se puso a recapacitar Siga Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Propósito de enmienda Tengo que enmendarme Echarme de conciencia Dolor de haber pecado y propósito de Enmienda Siga Volveré donde mi padre Volveré a donde mi padre Y le diré Y le diré Padre He pecado contra Dios Y contra ti Ahí es donde usted y yo vemos que para una buena confesión se necesita examen de conciencia Dolor de haber pecado Propósito de Enmienda Propósito de enmienda Después decirle los pecados del confesor y cumplir la penitencia Déjenme que me detenga un momentico aquí Examen de conciencia que yo tengo que ser claro Al pan, pan y al vino, vino He hecho esto, esto está mal No me hago el loco Ya ayer les dije la cita Para que pudieran hacer un buen examen de Conciencia Y si quieren un poquito más Ustedes pueden recordar los mandamientos Y a través de los mandamientos también pueden hacer Examen de conciencia Pero bueno Ustedes hacen el examen de conciencia Dolor de haber pecado Tengo que descubrir que es pecado contra el cielo y contra Dios Es pecado Si Y propósito de enmienda Para una buena confesión Una vez me fui a un lugar por allá Y entonces Iba muchísima gente en un lugar de peregrinación Muchísima gente Me habían invitado a predicar Y yo llegué como dos horas antes Y me senté a confesar La gente venía a confesarse Y llegó un señor y me dijo Le dije Ave María Purísima Pecado no he conciencia ¿Cuánto tiempo tiene que no se confiesa? Dijo Tengo mucho tiempo Y le dije ¿Usted es soltero, casado O vive arrejuntado? Dijo ¿A usted qué le importa señor cura? Le dije Pues si me importa Porque si usted vive en adulterio Yo no le puedo dar la absolución O si vive arrejuntado Yo no le puedo dar la absolución Dijo ¿Usted me da la absolución a mí De por la buena o de por la mala? Le dije Ni de por la buena Ni de por las malas Digo ¿Quién me la da? De por las malas Entonces Le dije Pues verá que va a ser Pero yo no nací el día de los truenos Yo no le tengo miedo a nada Y nací para morir Así que Dime ¿Es casado? Dijo No, no soy casado Yo vivo Arrejuntado Yo vivo arrejuntado Pero usted me va a dar la absolución Le dije No No puedo dar la absolución Porque usted No está dispuesto No está preparado Para confesarse A ver ¿Usted recuerda Los pasos de la confesión Para una buena confesión? Primero Examen de conciencia ¿Ya lo hizo? Dijo Sí Segundo Dolor de ver pecado ¿Sabe que ha ofendido a Dios Y le duele ver pecado? Dijo Sí Y el tercero Propósito de enmienda ¿Usted propone Separarse hoy De esa mujer Y no estar más con ella? Dijo No ¿Usted propone Casarse hoy con ella? Dijo Tampoco Ni amarrado O sea Que usted Esta noche Va a llegar A acostarse con ella Dijo Sí Le dije ¿Dónde está el propósito De la enmienda? No La absolución Tiene que haber Propósito de enmienda No tiene Me dijo ¿Me da la absolución O voy a hablar Con el obispo? Le dije Vaya a hablar con el obispo Y va a hablar con el papa Después Y que ellos Le den la absolución Yo no puedo Dijo Déjelo Usted me la va a pagar Usted me la va a pagar Sépanlo bien Ahorita viene un cura Que sí sabe Un cura Que sabe de Biblia Y viene a darnos Una enseñanza El padre Luis Toro Deje que Él viene Y le voy a preguntar Y yo le dije Pregúntele Pregúntele Y me cuenta Que le dice Él Dijo Claro que sí Se paró bravo Y se fue Yo seguí confesando Ya cuando pasaron A las dos horas Dijo Bueno Ahora vamos A darle El pase Al invitado especial Que tenemos Al padre Luis Toro Y sale el hombre Corriendo En la silla Aquí al frente Se sienta Ahí mi hombre Con su Biblia Listo Esperando Me levanto yo Le estaba confesando Bueno hermano Vamos a compartir La palabra de Dios Y yo me hacía loco Y yo miraba Para otro lado Y llegué El padre Y di las enseñanzas De la cita Para allí Buscaba Y el hombre Emocionado Cuando terminamos Se me acerco Y me dijo Ay padre Perdone Yo no sabía Que usted era el padre Le dije Pero aprende la lección Si voy a confesarme Debo tener los pasos Que la madre de iglesia Me enseña Es que ahí están El hijo pródigo Ahí están los pasos Ahí están mostrados Que tengo que dar los pasos Y luego Hay un paso Muy importante Después de decir Los pecados Hay uno que dice Cumplir la penitencia Y en ese cumplir la penitencia Ojo A ver Voy a aclarar bien Cumplir la penitencia No es que el sacerdote Le va a poner a usted Una penitencia Para que pague La culpa del pecado No señor No señor Usted no va a pagar Nunca El precio del pecado Eso ya lo pagó Cristo Él ya pagó El precio De su pecado Mírenlo en la cruz A ver Ya pagó el precio De su pecado La penitencia Que hay en la iglesia No es para pagar El precio del pecado Por eso los protestantes Que no Nunca fueron católicos Nunca estudiaron La doctrina En la iglesia católica Dice Ay si El cura le mandó Una ave maría O un padre nuestro Y ya pagó Ya con eso pagó Al muerto Bogarrón No se trata de pagar Eso ya pagó Cristo La penitencia No es para pagar El pecado La penitencia Es Para que Recuerden La san luca Capítulo Diecisiete Versículo Once De los leprosos Y dice Vaya preséntese A los sacerdotes Y fueron En cuanto iban De camino Quedaron Limpios Y uno Regresó a darle Gracias Los otros nueve No Y eso dijo ¿Dónde están Los otros nueve Sinvergüenza Que se confesaron? Ninguno de ellos Vino a darme Gracias Sino uno solo Y es un samaritano Entonces La penitencia Dentro de la iglesia Después de la confesión Es para ser No del grupo De los nueve Que son Malagradecidos O desagradecidos Sino ser del grupo De esa S1 Que regresó A decirle Gracias Entonces el sacerdote Dice De penitencia Es decir Usted no se va a ir Sin darle gracias A Dios Usted de penitencia Le va a dar Gracias a Dios Rezándole un Padre Nuestro O una Ave María Entonces no es para Pagar el precio Del pecado Es para que no se me vaya Sin darle Gracias Gracias Porque Jesús dijo ¿Dónde están los otros? Es La La penitencia Es para darle Gracias Al Señor Porque me perdonó Mis Pecados Bueno Entonces Seguimos La misericordia de Dios En San Lucas Con Con el Este hijo pródigo Siga Se levantó Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Trátame Como a uno De tus asalariados Dolor de haber pecado ¿Ven el dolor de haber pecado? Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Trátame Como quiera Dolor de haber pecado Yo por este pecado Debo pasar Por la pena De ir a confesarme Porque a quien no le da pena Confesarse Claro Pasa por la pena Me da pena Ir a confesarme Pero yo No merezco Trátame Como sea Si tengo que Pasar por esa pena Va Además A veces El diablo dice Es que el cura El cura va a estar pendiente ¿Qué le dice usted? Ay si El cura tendrá una mente Tan buena Para recordar los pecados De todo el mundo ¿Verdad? Que tonto ¿Cómo el diablo Le va a hacer creer eso? O el sacerdote Ay va a estar pendiente A ver Y va a decir el cura Ay que pecado Más grande El de esta persona Que cuento El cura no está para eso El Aquí entre nos El cura ha confesado Pecados más grandes Que los suyos Más grandes El cura sabe El cura sabe El cura sabe Lo que usted viene A confesar El cura sabe Que viene a confesar Los pecados Listo El sabe que ahí Cuando él se sienta En el confesionario No le van a traer cosas buenas Le van a traer Es los pecados Las cosas malas Si Yo le pongo un ejemplo Cuando yo estaba En el seminario Nos distribuían Los servicios Decía Pánfilo Esta semana O este mes Le toca Los pasillos A Petronilo Le toca La cocina A A Juan Hilario Le toca Los baños Pero eso era un problema Cuando a uno Le tocaba Los baños Ustedes saben Por qué No Porque ahí No se encuentran Flores Entonces De repente Uno está lavando El baño Ya limpio Y viene uno Apurado Y dice Perdone Perdone Pero voy Apuradito Y usted Tiene que esperarse Que vaya al baño Cuando salía Usted tenía Tenía que seguir Limpiando el baño Se lo puede imaginar Y a mí me daba Mucha risa Porque de repente Uno El que estaba limpiando Decía Mejo Salve el alma Porque el cuerpo Ya lo tiene perdido Y el otro Le respondía Y el otro Le respondía ¿Qué quiere? ¿Que huela a flores? Miren cuando el sacerdote Se sienta a confesar Ya sabe La podredumbre Ya sabe El olor Que viene Ya sabe La porquería Que viene Pues él sabe A qué se sentó Y usted Ay ¿Qué va a decir el cura? El cura sabe A qué se sentó Para qué se sentó Además Él también es un pecador Entonces Él está ahí No para juzgar Ni condenar Él está ahí Solamente para dar El perdón De parte de Dios Y punto Por eso un sacerdote No tiene el permiso De pelear a nadie En la confesión Y la Santa Madre Iglesia Enseña Que si algún día Un sacerdote Le pelea a usted En la confesión Debe pararse de ahí Ir donde lo bispo Y ponerle las quejas Porque él no está ahí Para condenar a nadie Ni para pelear a nadie Otra cosa Que lo tiene que aconsejar Eso sí Lo puede aconsejar Pero no puede pelear A la persona Bueno ¿Usted qué le pasa? Usted otra vez Cayendo en el pecado ¿Cómo va a creer Que usted cometió? Eso Levántese de ahí Y vaya a decirle Al obispo Miren Me fui a confesar Con este cura Y me peleo Y el obispo Tiene la obligación De corregirlo Porque es El administrador De la misericordia De Dios No está ahí Para juzgar Ni para pelear Ni condenar Está ahí Para aconsejar Para animar Para perdonar Eso no le pertenece A él Entonces cuando Una persona Va arrepentido Está dispuesto A pasar Donde tenga que pasar Y que tengo que pasar Por la pena De confesarme Paso por la pena Porque da pena Claro que sí Pero eso Esa pena Debe trasladarla Y decir Esa pena No la debo sentir Ahorita Esa pena La debo sentir Cuando voy a cometer El pecado La guardo Para cuando voy a cometer El pecado Decir No me da pena Me da pena Hacer eso Eso no es correcto Pero Así trabaja El diablo Para que la persona No se acerque A la misericordia De Dios Dice entonces La Biblia Que el hombre Reconoció El pecado Trátame como quieras Yo hago el sacrificio Que tenga que hacer Pero yo Tengo que Arreglar mi situación Ojalá Y todos Tuviésemos Esa alma Despierta Como la de este hombre Que comienza A reflexionar Y despierta Su alma En un momento Y dice Tengo que ir A rehacer las paces Con mi Padre Dios Tengo que ir A hacer las paces Con mi Padre Dios No me puedo quedar aquí Metido entre los cochinos Entre la droga Entre el alcohol Entre la prostitución Entre el chisme Entre todos los pecados Que hemos visto O guardándome Un pecado Que cometí Desde la juventud Porque me da miedo Me da pena Confesarlo Y vivo toda la vida Metido ahí Entre la caca De los cochinos No ya Libérate Va Confía en tu pecado Y punto Y ya Sé humilde Baja la cabeza Que al humilde Dios lo enlantece Al soberbio Dios lo humilla